Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién debe pasar a la próxima ronda por 10 mil dólares? Entra ahora mismo, telemundopr.com Usted decide Mira que lindo el carrito que nos trajo nuestro amigo Josué Gracias mi panita, oye, gracias por el cariño Mi gente, y yo los quiero invitar este sábado Este sábado a la una de la tarde El show de Puerto Rico gana en Baby Boomer Expo Este sábado a la una de la tarde Ven a conocernos, a tirarnos fotos con nosotros Y llevamos premios en efectivo Y luego, este mismo sábado, a las 8 de la noche Vamos a estar en la Plaza Pública de Cabo Rojo Atención Cabo Rojo y todos los pueblos Actividad gratis Puerto Rico gana el show Vamos a estar a las 8 de la noche En la Plaza Pública de Cabo Rojo Llevamos premios en efectivo Llevamos el carrito de compra de Selectos Así que este sábado Actividad para el pueblo Lleve a toda su familia para que nos conozcan Se tiren fotos con nosotros Jueguen, se diviertan este sábado En la Plaza Pública de Cabo Rojo A las 8 de la noche La actividad empieza desde las 7 y 30 Así que los esperamos, Cabo Rojo, este sábado Los esperamos allá Y ahora nos vamos por el carro Mira qué lindo Café Oro de Puerto Rico Tengo nuevamente a la chica Susana y Brenda Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien Chicas, ustedes van muy bien Gracias Ustedes van excelente Susana, nuevamente para nuestro amigo Que están sintonizando ¿De qué pueblo son? Estamos viniendo de Ciales ¿De Ciales? Sí ¿Cuánto tiempo es Ciales? Bueno, 45 minutos 45 minutos más o menos Estamos ahí, Ciales es bien bonito Sí, el mejor El mejor, ahí está, ahí está La pauta, muy bien Chica, buena suerte Gracias Necesito terminar los saludos Que Tatín no me dejó terminar Dale, el libro de oro El libro de oro de Susana Mira, y Tatín, ¿dónde está? Y para que no se me cortara la información Tuve que traer un papelito Dale Ahí está, Listo Sí, quiero saludar a Ana y Piri Enciales Ana es la mejor tejedora y cocinera que hay allí A Samantha y a Marisol, terapistas ocupacionales A Milangy, patóloga de habla A Elizabeth, a Keren, a Sonia Gracias, gracias, gracias A todo el personal de EDECA El lugar donde trabajé por más de 15 años A todos los niños que me dieron la oportunidad de ser su terapista A Recibo Junquear, a Eileen por todo el apoyo que me ha dado Al Doctor Cancer Center de Hospital de Manatí A Corporación Las Vegas Que son mi familia extendida Los quiero mucho a todos, gracias Gracias por venir Vamos a una pausa Se acabó esto Esto es Puerto Rico, Ana Ah, Tatín está celoso, Susana Tatín está celoso A Tatín le damos 30 nada más Bueno, Susana, Brenda Vamos a lo que venimos Buena suerte Jueguen en su casa Por el carro cero millas Primera pregunta de hoy En qué siglo vivió el destacado músico Wolfgang Amadeus Mozart A 17 B 18 La A 17 La A 17 Y eso es Incorrecto Fue en el 18 Tranquila Seguimos ¿En qué país nació Nace El río Paraná ¿En qué país nace el río Paraná A Brasil Ve a Argentina Voy a decir Ve a Argentina Ve a Argentina Y eso es A Brasil Incorrecto Continuamos ¿En qué país se encuentra el Parque Nacional Yellowstone? A Estados Unidos B Canadá A Estados Unidos A Estados Unidos Eso es Correcto Continuamos ¿En qué isla murió Napoleón Bonaparte? A Córcega B Santa Elena B Santa Elena B Santa Elena Y eso es Correcto Santa Elena Seguimos ¿En qué siglo Sucedió la llamada Revolución Industrial? A Siglo 18 B Siglo 19 La A Siglo 18 La A Y eso es Correcto Siglo 18 Próxima ¿De qué movimiento cultural fue exponente Leonardo Da Vinci? A Renacimiento B Expresionismo A Renacimiento A Renacimiento Y eso es Correcto Muy bien Tenía 42 preguntas más Pero como leímos los mensajes Pues ya está A ver Ella no se broma Yo las veo mañana chicas Va muy bien Yo voy a una pausa Vengo rápido Quédate ahí Este Puerto Rico gana Que se pare dos veces Toma Toma Que se pare tres veces Toma 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 Que se pare cuatro veces Toma 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 Que se pare cinco veces Eso Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Melotero 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 La bola Aquí va Aquí va La bola La bola Melotero